Bueno, entonces venidos a un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así que pues dejadme un like que tenéis aquí en la descripción y que podéis suscribiros Hoy estamos con nuestro Terminator Venga, es que si se puede ¿Verdad? Terminator es un personaje... Muy bueno, ya sabéis, con esta clase que mete una presión No sé que he hecho ahí No sé que he hecho ahí, pero lo he hecho, encima la puta conexión Dando por culo No me lo creo No me lo creo que falla el combito Dios mío Deu meu No Pam pam, para pam Buena, buena primera ronda Ole Ole pistachi Buena Buena pistachi Bloqueable No sé que lo saltes Me estoy comiendo todo el rato el bajo como un imbécil Tío, tío, tío No 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 Buena No me lo puedo creer ¿Vosotros os lo creéis? Pues bien, no me lo puedo creer La verdad Que eso ya ha pasado Muere Muere Venga Venga, siguiente combatidio Vamos allá A ver qué tal Se nos ultramé ¿Qué tal? No tiene micro Hola Es la primera vez que he peleado contigo No ganas, no me importa Si no, no Es suscriptor Vale Que si le gano no le importa que es uno o no Hombre, no te debería importar Que te gane ese navío A mí no me importa que no gane la gente Me lo comís, mierda Ah, no sé ni lo que hago Muchas gracias, guapo Muchas gracias, guapo Bueno Ahora sí Ah, qué buena Siempre he querido pelear contigo Ya no me voy a ir Ojo, hace mucho juego con suscriptores, eh Qué gusto Qué gusto jugar con subs No me iba a volver A tocar contigo Ay Bueno Dios No Ahí va Como eso lo Joder Qué mierda, bro Qué malo estoy haciendo Ah, qué buena El anti-air Final round Fight Bueno Ay, quería tirar otra granada Pero no tengo No La capturadora No La capturadora La capturadora Y no vuelve Y no vuelve Y no vuelve la capturadora Vuelve capturadora No me jodas De verdad, eh De verdad De verdad Vaya risas Otra vez Otra vez No me lo puedo creer Nada No puedo hacer nada así Chicos Cago en mi sangre Otra vez No me lo puedo creer Va a pensar que soy su normal Chaval Va a pensar ¿Pero este es el ángel verdadero O el falso? Que se cubre solo alto No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Otra vez Pero ¡Para! Venga Siguiente combate Creo que lo he solucionado Vamos a ver Vamos a ver Si ahora funciona Me voy a cagar en todo Lo cagable No La espalda Güey Buena Buena No Me equivoqué Ah Mi esternón Buena Daño Inacentable Uff Puede haber hecho mucho daño Esa mierda Me Podía Haber hecho Mucho Pupo En el Pupotol Ay 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 Buena Buena Ay No Ay Buena Inevitable No Buena Buena Inevitable Buena Buena No No Ay Qué fallo De combo Qué Lástima Off No me Jodas Ay 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 No 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 Bueno Buena Buena Y venga Siguiente Siguiente Partidita Que vamos a echar Let go Siguiente Vamos a encontrar Suscriptor Guapetón Suscriptor Guapetón Quiero Un No Buena Toma Buena You are Guapetón Buena Ay Ay Buena Muy buena Muy buena Ay Me ha gritado Me ha gritado Buena Buena Muy buena Me ha gritado The Terminator Win Muchas gracias Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chau